Y corre cámara, y acción Y terminar todo, para que no sufra tu amor Lo hubieras pensado cuando me miraste con esa sonrisa que me hizo temblar Y antes de decir la frase que me hizo sentir que yo era algo especial Antes de que con tu suerte quitaras el frío de mi soledad Antes de robarme un beso y encender mi cuerpo y no poder parar No querías lastimarme, no querías lastimarme Me querías más